Ante el pedido del INDER, este gimnasio recobró la vitalidad. Sin dudarlo, su titular abrió las puertas a un grupo de atletas cienfogueros necesitados de mantener la preparación en estos tiempos de pandemia. En coordinación con la dirección provincial del INDER, se estableció un criterio de entrenamiento físico para los atletas del equipo nacional. Se tuvo en cuenta las características fisiológicas y mecánicas del gimnasio en sí, de manera orgánica, para poder darle salida a la preparación de los atletas. Para mí es un honor tenerlos aquí, prestarles el servicio, por lo menos a ellos, para que puedan mantener y establecer una forma física, no la pierdan para los próximos eventos que van a tener ellos. Miembros de selecciones nacionales de varias disciplinas y jóvenes promesas del territorio aprovechan las condiciones del local. Sí, sí, aquí estamos apareciendo el 100% del tiempo, más que estamos motivados entrando aquí porque nos sentimos como familia y ahí uno a otro nos motivamos y estamos entrando bastante bien aquí, dando el 100% de vida en entrenamiento. Agradecer mucho porque nos podemos prepararnos para cuando nos llame no estar en cero. Eso es un gesto bueno del dueño del gimnasio, ya que nos está ayudando a prepararnos para mantenernos en forma para un futuro y para cuando nos llame de nuestras respectivas selecciones, está la tope. Él es vecino mío y él nos dijo, yo tengo las puertas abiertas, si ustedes consiguen una carta o algo del índex que permita entrenar aquí, yo les doy capacidad y estamos aquí entrenando a los atletas de equipo nacional. Muy amable porque está pensando en el desarrollo, el crecimiento del deporte en el país. Un gran gesto de parte de él, al contribuir con los atletas para que sigan manteniendo su forma física. Así tanto se puede hacer en la casa, pero mucho mejor hacerlo el gimnasio, un poco de peso, el volumen de uno, la fuerza, un gran gesto. Las palmas para todos aquellos que aman y apoyan el deporte, esos que también han cerrado filas y brindado el aporte cuando más lo necesita el país. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias Sur.